Me dice el B. El triple de X es tres. ¿Quién me dice de virtual cómo sería eso? Levanten la mano. El triple de X es tres. El primero de virtual que levanten la mano, por favor. El triple de X en el B es tres. El triple de X es tres. Alguien de virtual. Dime, Nicolás, ¿cómo sería? Entonces, ya digamos, que es dar o dividir tres dividido uno. No. Eduard, Eduard, dígalo cantando. 3X, ¿qué? El triple de X es tres, Eduard, termínala. ¿Qué sigue? ¿Ya se le olvidó? No. 3X, ¿qué? No. 3X, ¿qué? 3X, ¿qué? No. El triple de X es tres. ¿Más nueve? ¿Por eso? ¿Cuánto es tres? No. El triple de X es tres. ¿Cuánto es tres? La palabra es en matemáticas igual a qué? Igual. ¿Cuánto es tres? Pilas con eso, jóvenes. En matemáticas, una pregunta. Si yo digo el doble de, por ejemplo, si yo tengo, ¿cuántos años tiene Mateo? 11. Si yo digo, hipotéticamente hablando, yo tengo el doble de la edad de Mateo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación matemática tendría que hacer para saber qué edad tengo yo? Si yo digo, si Mateo tiene 11 y yo digo, yo tengo, ¿la profesora tiene el doble de la edad de Mateo? ¿Multiplicar? 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 ¿Por qué razón? Si yo digo que yo tengo el doble de la edad de Mateo, 2 por 11, ¿cuánto daría? 22. Así es como se sabe. No, yo no tengo 22. Yo tengo casi el triple de la de Mateo, casi el triple. ¿Cuánto tendría si Mateo tiene 11? 33. 3 por 11, ¿cuánto daría? 33. Si yo digo doble, si hablamos doble, si hablamos de doble en matemática significa que se multiplica por 2. ¿Significa qué? Que sería por 2. ¿Cierto que sí? Doble significaría por qué? Por 2. ¿Triple significaría qué? Por 3. Por 3. Por 3. Por 3. ¿Cuádruple significaría qué? Por 4. Cuádruple significaría por 4. O sea, que cuando yo hablo cuadru... Cuádruple significaría por 4. Si yo hablo el triple, el triple significaría qué? Si yo hablo el triple de X. Sería 3X. Profe, ¿pero usted por qué no le pone el por? Profe, ¿usted por qué no pone... Profe, ¿usted por qué no pone 3 por X? Si ustedes ven, se pueden confundir con la X, entonces es lo mismo decir... Es lo mismo decir qué? 3X o no. Porque ya sabe que el 3 con la X, ¿qué operación matemática está haciendo? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Qué operación matemática está haciendo? Una multiplicación. Así yo no ponga en la mitad 3 por X. ¿Sabemos que cuando el 3 con la X estarían qué? Multiplicando. Si yo digo 4 por X, el 4 con la X, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Multiplicando, profe. Está bien. Multiplicando. Sí, exactamente. Si yo digo, si a la X se le suma 2, se obtiene 4. Si a la X se le suma 2, se obtiene 4. ¿Cómo sería? 2X. Nicolás Garzón. Nicolás Garzón. Si yo digo, si a la X, o sea, X, se le suma 2, se obtiene 4, Nicolás Garzón. ¿Cómo crees que sería, mi amor? X. ¿Qué? X2. Igual. En la mitad de la X y el 2, ¿qué va? ¿Qué operación matemática va? La suma. Muy bien. Se obtiene 4, ¿cómo sería? Igual. Igual a 2. No, se obtiene 4, se obtiene 4. No. No. Obtener. Obtener es lo mismo del igual, es lo mismo de equivalente, o sea, se le coloca un igual. Un igual. ¿En qué la cree, Nicolás? Igual a 2. Igual a 4. Igual a 4, y eso es todo. Hagan el A y el D, por favor, y ya comenzamos el tercer punto. El doble de un número. No. El doble de un número. No. El doble de un número. El doble de un número. cuatro como sería espérense qué pasó el doble de la X es cuatro el doble de la X es cuatro el doble si yo dije que el triple de la X es cuatro y si digo dije que era tres X si yo digo que el doble de la X es cuatro ¿cómo sería? exacto, y ya metan el sentido común niños metan el sentido común y verán que esto es facilísimo el problema es que a veces ustedes no le meten sentido común y en las pruebas que van a tener de matemáticas metan el sentido común se los juro que si le meten sentido común si le meten sentido común una de las pruebas de matemáticas que van a hacer a partir del jueves se los juro que les va a ir bien si a X le restamos si a X ¿dónde sacaste ese mandato? si a X le restamos metan el sentido común en el último si a X le restamos le restamos cinco ¿cómo sería? ¿cómo sería jóvenes? Juliana, ¿cómo sería mi amor? X menos cinco igual a seis ¿ya? espérame un poquito que es que no se me trabó estoy estoy recadrando listo espero que esté reiniciando vamos a comenzar el tercero ya eso fue una pregunta dime mi amor en el último el segundo punto le mostré si se puede X entre paréntesis el número que es X no en el último no sí te estás hablando al tratamiento si te digo X menos cinco si te digo a X le restamos cinco ¿cómo sería? ¿cómo crees que sería? ¿cómo crees que sería? ahí está ahí lo estás viendo si a X le restamos cinco ¿cómo sería? ¿X qué? ya entendí listo listo vamos seguimos vamos vamos a ver el siguiente ¿dónde está Valentina? no creo que es Valentina ¿dónde está Valentina? yo la distinto es por la foto por la foto por la foto por la foto aquí está vamos el D a la ecuación el doble de la de Luisa más veintisícico ahorita ese lo hago yo ustedes sabrán algo vamos a revisar en el 3 yo solo hago el 3 en la periodita que ustedes saben en el 4 del 5 entonces nos queda muy pesado les queda muy pesado los demás también nos quitan silencio, silencio a partir de este momento silencio, todo silencio si el 2 de Luisa entonces tenemos la edad de Luisa ¿cierto? le colocamos el 1 de Luisa ¿cierto? el 1 de Luisa lo voy a colocar el 1 de Luisa el 1 de Luisa le voy a colocar mayúscula el 1 de Luisa el 1 de Luisa edad de Luisa y me dice el 1 de Luisa desde su hogar le voy a colocar a de edad de abuelo 2 de Luisa abuelo listo me dice lo siguiente ahora si voy a plantear la ecuación me dice el 2 de Luisa entonces ¿cómo sería excepto la edad de Luisa? ¿quién me dice? 2 2 2 pero sería el contrario ¿cómo sería? 2 muy bien 2 2 que sería el 2 de la edad de Luisa ¿están entendido? ¿están entendido? ¿están entendido? más 25 años desde aquí que tengo que te lo pago más 25 y voy a la edad de su hogar que tenía acá la edad de tu hogar te voy a poner pero yo ya sé que la edad de los hogares ¿cuánto más? 51 es 51 es 51 es 51 o sea que aquí ya no coloco la marca si lo coloco que la edad de los hogares igual a qué 51 años o sea que si puede que te lo pago ¿por qué no son? porque ya sabemos que ya sabemos el valor que la edad de los hogares 51 años ¿o no? y esto es súper chile ya puedo sacarla ya esta ocasión es la que coloco acá esta sería la ocasión que coloco acá igual a qué más 25 igual a qué igual a 51 hasta este momento siéntate yo sé hasta este momento ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguien tiene alguna duda? sí hasta este momento ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguien tiene alguna duda? no, no, yo no ¿se marcó a ver que juguñe a un cero que no tiene a mi talía no se le escucha muy raro ¿alguien tiene alguna duda? otros también que hablen al tiempo hasta ese momento ¿me están escuchando bien o me están escuchando mal? ¿me están escuchando bien o me están escuchando mal? ¿alguien tiene alguna duda? ¿Están escuchando bien? ¿Puedo ver a explicar? Sí. ¿Alguien que me contestó? ¿Está bien? ¿Alguien que me contestó? ¿Estás escuchando bien? No, profesor. ¿Me están escuchando bien? ¿Alguien que me está escuchando bien? Samuel Camargo, ¿me estás escuchando bien? No, profesor. ¿Me estás escuchando bien? Mariana, Mariana, ¿tú me estás escuchando bien? No, señora. ¿Ya están escuchando bien en este momento o todavía no? No, ya no, profesor. No, profesor. Bueno, voy a explicar, a ver si ya me escuchan mejor. Me dice, el doble de Luisa, repito otra vez, a ver si me atienden en la segunda. El doble de Luisa significa que tengo L, le voy a colocar L a la de Luisa. Y si me dicen doble de Luisa, ¿sería dos sales o no? Está bien. ¿Eso es, profesor, si me lo escucharon? ¿Sí o no? No, sí. ¿Puedo decir? Si me lo escucho, igual va a hablar de Luisa, ¿cómo sería? No, profesor. No, profesor, si te escuchan bien, veo muy raro. Voy a escribir, voy a escribir. Si digo, no, no, no. Sí, digo. Listo, no, no, por favor. Sí, no, 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 no. ¿Qué estoy escribiendo? ¡No! ¿Qué estoy escribiendo? ¿Por qué no me hagas puesta? Si digo el doble de Luisa, ¿no? No, profesor, de la gestión común. ¿Qué sabe, jóvenes? Conteste alguien, porque una cosa es que no escuchen, otra cosa es que no dar. Sí, digo el doble de Luisa, ¿qué es lo que sería? ¿Qué es lo que sería? ¿Qué es lo que sería? Profe, sería el dos más la letra que se pone. No, más no. Más no, estaría en la palabra profesora en el corazón. Si me dices dos más. Profe, el dos y al lado sería la letra que se indicó. Pero así es que yo puedo decir, ¿hasta ahí? ¿Sierto que sí? ¿Me dicen? Listo. ¿Hasta ahí? ¿O sea que por ese motivo sería el dos más? Profe, se te escucha súper mal, profe, se te escucha. No me escuchen, no, 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 porque yo no puedo pasar todas las explicándoles cuando no me escuchan bien. Ven, no, y me contestan, no, y me contestan, no, y me contestan, porque si me ven a escuchar, me van a escuchar súper mal, ¿entendés? Si yo digo, no, 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 si yo digo, más veinticinco, ¿qué sabía? Algo se va a acabar con la carrera. Pero al lado del dos y la letra se pone el más y se pone el veinticinco. Muy bien, muy bien, listo, muy bien, Juliana, excelente. Ahora, si yo digo, es igual a la verdad de su abuelo, es igual, si yo digo, espérense. Tomás, siéntate, por favor, porque acá, porque los de virtual no me escuchen y ustedes se están moviendo mucho. Es igual, es igual a la verdad de su abuelo, si yo digo, si yo digo, es igual a la verdad de su abuelo, de su abuelo, que hace cincuenta y un años, ¿qué sabía? ¿Qué sabía? No, que se le pone, igual y se le pone la edad del abuelo. Que sabía cincuenta y uno, o sea, igual a cincuenta y uno. Muy bien, muy bien, igual a cincuenta y uno. ¿Hasta ahí? ¿Entendieron? Sí, señora. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Mueven? Sí, señora. Listo, muy bien. Esto es la actuación. Esto es la actuación. Ahora la vamos a resolver. Esta sería la actuación. Ahora la vamos a resolver. Listo, niños. Vamos a resolver la actuación. Loan, loan. Vamos a resolver la actuación. Pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La comprobación. No, vamos a hacer la actuación. No hemos acabado el favor de la edad de Luisa. Le están preguntando qué hago a este edad de Luisa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se pasa el veinticinco al otro lado y pasaría a restar. Muy bien, excelente, excelente, señorita. Muy bien. Como lo dijo su compañera, pasamos al qué? El veinticinco al otro lado y pasaría a restar. O sea, ¿qué hago? Vos sabés que es igual a qué? A cincuenta y uno menos veinticinco. A cincuenta y uno menos veinticinco. ¿Cuánto más veinticinco? ¿Quién no dice? ¿Cuánto más veinticinco? A cincuenta y uno menos veinticinco no da treinta. Veintiséis. Veintiséis. ¿Y ahora qué hago? ¿Estás usado con el otro lado acá? Veintis. ¿Qué le igual a veintiséis dividido doce? Muy bien, paso al otro lado a dividir. Entonces hago el símbolo de la división. Hago el símbolo de la división. ¿Y qué haría veintiséis dividido entre qué? Entre dos. ¿Cuánto más veintis? Trece. ¿Cuánto más veintis? Trece. A trece. A trece. A trece. 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 O sea que ahora sí, como lo dijo, como lo planteó el joven, este Nicolás, voy a hacer la comprobación. Entonces no está, no me coloco, sino ¿qué? Se pone el trece en vez de la letra. Y se pone en paréntesis. ¿Ya nos estamos escuchando mejor? ¿No es lo habitual? ¿O todavía no me escuchan bien? Me sigue escuchando igual, profe. Profe, todavía no se te escucha bien. ¿Listo? Ahora vamos a colocar mi número. Entonces sería dos por trece. Más veinticinco. Más veinticinco. Igual a cincuenta y uno. ¿Cuánto más veinticinco me haría veintiséis? ¿Más qué? Más veinticinco. Igual a cincuenta y uno. O sea que quedaría cincuenta y uno igual a cincuenta y uno. Esa sería la respuesta. ¡Ah! Eso es todo. Listo. Por favor, copia el código. Que la L es igual a treinta. Apresen la comprobación que cincuenta y uno es igual a cincuenta y uno. ¿O sea que el resultado sería? No. El resultado sería. No. El trece. El trece. El igual a cincuenta y uno. Trece años. Esa sería la respuesta. Trece años. La de Luisa son trece años. ¿Sí tiene trece años, Luisa? No, tiene once. Tiene once. No, es grave. No lo supimos. No quedó bien, pero no consigue con la de Luisa. ¿Listo? Esa será la respuesta. No se trata de hablar más bajito porque cuando hablas bajito se te escucha mejor. Ah, sí, cuando hablo bajito se me escucha mejor. ¿Eh? Yo me imagino que ya terminaste, ¿cierto, Tomás? Espérame un segundito, mi amor, que es que voy a, para que se vea mejor, voy a mandar el pantallazo y lo van a copiar desde el pantallazo. No, la única que se ruta es... No, la única que se ruta es... No, 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 no. Ni nadie, ni lady, eso es lo mismo. Tomás, no te copies. Ya, ahorita la música. Listo, ahora sí. Ahora sí pueden ver. A ver, a ver, dejen la bobada, dejen la bobada. Siéntense. Todos sentados. Ustedes son mis canciones, Ala. Por favor, copian. Ustedes hacen el cuarto y el equipo. Esa es la tarea. Es una pregunta que yo ya marqué a lista. Eh, no, no he llamado a lista. ¿Cuándo se sube esto? Hoy a las seis de la tarde. ¿Pero dónde hiciste la ecuación? No, pero por favor. No, el barro de la... Pero muéstremelo de cómo... Espérate. El doble... El doble del número... Menos cinco es nueve. Sí, ahí está bien, pero te falta terminar. O sea, resuelveme esto. No, no es como el que va a... 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 Lo primero que ustedes tienen que hacer es plantear la ecuación. El doble de... El doble de un número menos cinco es nueve. A ver, Dani. Joven Mateo. Joven Mena. Siéntese a la... Trabajen. Eh. Sí, miren el otro por fuera. Listo, voy a llamar a la lista. Por favor, me dicen. ¿Quién presente? Aquí tengo diecinueve. Aquí están veintiséis. Están veintiséis y... Aquí hay doce, ¿no? Tengo treinta y uno. ¿Quién me falta? Ah, no, tengo treinta porque son... ¿Cuántos te dije que habían? Doce. Y aquí tengo diecinueve. Tendría treinta y uno. Me falta alguien. No, son doce, ¿no? Ah, hay doce. Doce. ¿Dónde está? Tres por cuatro, doce. No, porque es que serían... Serían... Doce. 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 Ahora te falta resolverla. Listo, ¿qué me falta? Está la señorita Cruz. No sé quién me falta. Creo que Camila... ¿Está Camila Romero? ¿Está Camila Romero o Gabriela Donoso? ¿Jóvenes, está Camila Romero o Gabriela Donoso? De virtual, porfa, de internet. Camila Romero, Daniela Donoso. Eh, Gabriela Donoso, ¿está? No, pues no está ninguna de las dos. Ninguna de las dos está perfecta. Entonces quiere decir que estas son las dos personas que faltan. Dana Cruz, sí está. Dana Cruz, sí está. Me faltó a Camila Romero y Daniela Donoso, que son las que, las que normalmente, las que la profe Luisa me avisó que no estaban. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ok, profesor, no lees. ¿Listo, niños? ¿Alguien tiene alguna duda? Terminan de copiar, por favor, niños. Llámate la foto. Hoy se entrega desde el punto número uno. El punto tres, el punto cuatro y el punto cinco. Les quedó de tarea hacer el punto número cuatro y cinco. ¿A qué hora se entrega? Hoy a las seis de la tarde. ¿Listo, jóvenes? ¿A qué hora se entrega? Hoy a las seis de la noche. Bueno, seis de la noche, sí. Hoy a las seis p.m. Repito, desde el punto. El punto. Uno, dos, tres. Cuatro y cinco. Les quedó de pendiente el punto cuatro y cinco que lo tienen que hacer ustedes. ¿Listo, niños? Que estén muy bien. Que tengan un excelente día. Yo sin cierre, estoy en clase, profe. Si no me escuchaste. No te preocupes. No te preocupes. Es que ya sé quiénes faltaron. Gabriela Onoso y Camila Romero. Que tengan problemas de conexión. Chao. Chao. ¡Gracias!